PAYA PUPAS Me llamo Angie Rosales, tengo 47 años, soy fundadora de PAYA PUPAS. PAYA PUPAS nace con la clara intención de que las artes escénicas tengan un sentido más allá de los escenarios. Nada le daba más sentido a mi vocación teatral al servicio de las personas con sufrimiento. Soy Antonio Masegosa y soy director de teatro. Recuerdo cuando yo hacía teatro en un pueblo súper pequeño, ahora que estamos hablando de teatro, y como no había muchos recursos, el teatro era sacar las gallinas de mi abuela e invitar a las vecinas y era la primera aproximación al teatro con la que empecé a soñar con esto. Me llamo Raquel, tengo casi 29 años y ahora mismo estoy sin trabajar porque tengo una pensión por el trastorno mental. El diagnóstico técnico es trastorno depresivo severo, trastorno de personalidad tipo mixto. De mi infancia recuerdo que era feliz, algo que luego he tardado muchos años en volver a ser. Soy Lola, estoy jubilada, estoy haciendo voluntariado en la asociación de amigas damas mentales. Llevo 11 años con ellos y espero seguir muchos más. Brots se creó porque cuando yo estaba como director artístico de Payapupas, de toda la entidad, había una necesidad de sacar del hospital lo que pasaba ahí adentro. Yo conocí Brots, estaba en un hospital de día y por casualidad pasé por al lado de donde estaba la trabajadora social hablando con dos compañeras y escuché la palabra teatro y dije ¿habéis dicho teatro? Nosotros tenemos una compañía que está integrada por personas con trastorno y personas con no trastorno, es decir, es una compañía mixta, en donde se propone que es de lo que se quiere hablar. En muchísimas ocasiones de lo que se quiere hablar es de los problemas que ellos han sufrido o están sufriendo y hay una insistencia en traer hacia este lado quién soy yo, más allá de la patología que tengo. Muchos de los integrantes de Brots cuando llegaron aquí no sabíamos dónde estaban. Es decir, yo con alguno de ellos pues no sé, al abrir la puerta no me podían mirar a los ojos, no podían articular un discurso de manera tan clara como lo pueden hacer ahora. Yo en aquel entonces estaba ingresada en una clínica y tuve un permiso especial del psiquiatra para poder venir y recuerdo el primer día de volver a sentir la magia del teatro que hacía tanto tiempo que no sentía y además sentirme comprendida por la gente que había como si no fuera el primer día realmente. Hay mucha desinformación, creo que ese es parte del problema, y también es curioso que hay mucha desinformación por parte de los afectados, por eso creo que también es tan importante empoderar a los afectados para que salgan del armario y cuenten su experiencia. No sé, poder tener otro tipo de comunicación distinto, más humana, al que tenemos ahora, que es, ostras, oímos hablar de esto por aquí y salimos corriendo por allí. En la salud mental hay mucho estigma. Incluso las personas que ya llevamos un tiempo trabajando, que decimos no, incluso dentro de las organizaciones que trabajan en salud mental, incluso en las propias personas que han sufrido un trastorno mental, hay estigma. Si cuando yo conocía a alguien no le daban, hola, me llamo Raquel, tengo un trastorno mental, pero hay muchos prejuicios, entonces la gente no se atreve a decir que tiene un trastorno mental. Entonces cuando lo dices, parece que seas el único. Es una enfermedad que no la comprende nadie. El esfuerzo que hacen para poder levantarse cada día es diez veces más que el nuestro. Y encima tienen que luchar contra la estima, porque la gente no los acepta. Es verdad que el teatro acaba siendo una herramienta terapéutica por lo que pones de ti en la creación de esa historia o de ese personaje. Es como sacar tus secretos, es como sacar tus nudos hacia afuera. Y eso ya es terapéutico, eso ya se convierte en algo terapéutico. Yo creo que ese es el motivo por el que algunos de ellos no han vuelto a tener un brote. Pues yo creo que el teatro ayuda a mí, por lo menos en mi caso, me ha ayudado a poder hablar con menos pudor del trastorno. También me ayuda a sacar cosas de hace muchos años que a lo mejor en una improvisación te sale y a lo mejor te remueve, a lo mejor te libera. Tal vez no he caído en una depresión, que es algo muy gordo, pero sí me he sentido desesperada, desesperanzada, muy sola, muy triste. Y estos también son sentimientos que ellos comparten, entonces te das cuenta de que estás mucho más cerca de lo que te piensas. Ayudamos a que la gente se ponga en nuestra piel y en poder saber cómo nos sentimos, en poderlo vivir tan de cerca, que ellos se puedan sentir identificados sin sufrir lo mismo. Y sobre todo removerles y darse cuenta de que lo que hace la sociedad nos duele. He vivido tantas cosas con Brots, llevamos seis años. Hemos estado de viaje en otros países, hemos sufrido, hemos llorado juntos, hemos sufrido pérdidas muy grandes, nos hemos abrazado encima del escenario, hemos ido juntos a urgencias. ¿Con qué me quedo? Pues mira, con haber brindado unas gotas de humor, de teatro. De humanidad y de vida a miles de personas. Uff, mi vida sin el teatro es una mierda, hablando claro. Para mí el teatro ahora ha sido como los juegos que no tuve de pequeña. Para mí el teatro es la vida. ¿Qué es el teatro? Vida. 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 Vida.